En estos espacios, los labs que nos contaba Estrella y en las comunidades, en esta experiencia del Congreso Nacional de Software Libre, ¿qué valores se transmiten o se enseñan en estos espacios? Pues la educación formal, pues hay ciertos valores que te enseñan, ¿no? Pero estos espacios son eminentemente informales, es una pregunta, ¿no? Son eminentemente informales y ¿qué valores se enseñan o se transmiten en estos espacios, tanto en los labs como en las comunidades? ¿Podemos empezar con Octavio? Sí, fíjate que sí son informales estos espacios. De hecho, eran organizados por gente de la comunidad, por chamos, por hackers principalmente, ¿no? Y es bien interesante una anécdota, que es que cuando eran los chamos los que daban los chicos, los que daban los chicos y las chicas, que daban las presentaciones y eso, regularmente eran bastante divertidas. Pero cuando había personas invitadas que venían de la academia, que siempre los habían, pues debo decir, con todo respeto, eran muy aburridas. Eran unas presentaciones, ¿sabes? Bastante formales, de unos párrafos larguísimos, entonces se volteaban a leer un párrafo así, con aquella vocecita, durante 45 minutos en ese plan, uno lo que estaba era ligando, que el tiempo pasara rápido. Y rara vez eso sucedía con alguien de la comunidad. Eran personas bastante frescas, eran personas, bueno, que los temas eran unos temas muy divertidos, eran motivadores. Pues las láminas casi, a veces tenía uno que otro párrafo y eso, pero regularmente era como el de Estrella, pues una imagen y una idea y la persona desarrollaba sobre esa idea. Y eso, lo que nos dice, como anécdota, es que precisamente, pues hay algo que está pasando en la educación formal, ¿no? En lo que es la, ¿sabes? Esta manera del asunto didáctico explicado formalmente en las universidades, que, bueno, que nos da luces de cómo finalmente son sus resultados. Que sus resultados son, no necesariamente por formal, tiene que ser aburrido. Y, bueno, sí, había bastante vinculación, había bastante vinculación de esa gente que venía desde las universidades a decir, oye, ¿qué está pasando acá? Y, bueno, fue una experiencia realmente agradable. Bien, gracias, Octavio. Estrella, la misma pregunta para ti. ¿Qué valores se transmiten y nos enseñan en estos espacios? ¿Son informales? Yo recuerdo, bueno, con mucho gusto, además, ¿no? O sea, que parte de los valores intrínsecos de estos espacios tiene que ver con el apoyo mutuo. O sea, el apoyo mutuo puede venir acompañado, ¿no?, de ser excelente con el otro, de dar oportunidad. Aquí nos gustaba mucho traer parte de los principios que llegamos a escuchar desde el sureste mexicano, ¿no? Así de, en plan de, a ver, no, vencer, no convencer, perdón, convencer, no vencer, escuchar primero, bla, bla. O sea, que son como valores que uno va retomando, incluso en la consulta o interacción con otros espacios informales, con lo que escuchaste, con lo que aprendiste el día. Yo ubico muchos de estos, ah, y sobre todo valores que tienen que ver también con la autoorganización. No quisiera dejar de lado que muchos de estos valores, uno, dependiendo tu postura, tu sesgo, tu posición social, tu historia de vida, tu tal, tenemos una manera de cómo posicionarnos en el mundo. Y lo digo en entornos informales y en los formales. En la escuela nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, tenemos una forma de pararnos en el mundo que está determinada por nuestro acceso, nuestra posición social, por muchas veces por nuestro género, etc. Y a veces, aunque haya ciertos valores entendidísimos, ¿no? De apoyo mutuo, de apertura, de inclusión, de escuchar y qué tal, a veces, si no tenemos en la mira nuestros sesgos, ¿no? O reflexiones permanentes de cuáles son nuestros sesgos en nuestras prácticas, muchas veces tendemos a reproducir lo mismo que criticamos, ¿no? O sea, cuando decimos que hay apertura, que haya inclusión y qué tal, pues cuando hay inclusión, hay exclusión. O sea, es como una paradoja, son términos que van de la mano. O sea, quien se dice incluyente está cometiendo, de alguna forma hay límites en donde esa inclusión, pues no se acepta a cualquiera. O sea, yo me recuerdo espacios colaborativos en donde claramente no se aceptan actitudes sexistas, ¿no? Y eso es exclusivo. Entonces, vamos, o sea, es como no tener miedo a estas cosas y sobre todo en aras de reconocer los valores que se propagan y en qué comportamientos, en qué medida nosotros los vamos cuidando, ¿no? Y sí, yo creo que esas son las que ubico más como...